Era la Virgen de María, el nombre de la esposa de Giuseppe, cuando prima que fuese la insieme, y te lo voy chinta, pero verá de los espíritus santos. La Virgen de María Que no desiste a la Madre, Madre de Jesús, que Madre Nuestra rega per noi, rega per noi. La Virgen de María Que no desiste a la Madre, Madre de Jesús, Madre de Jesús, que Madre Nuestra rega per noi, rega per noi. Una noche de estado sin Giuseppe, prese conté el bambino y su madre, y fuí en Egipto, porque lo le cercaba el bambino per ucciderlo, y la Madre de Jesús, que 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 Madre de Jesús, ¡Gracias a Dios! ¡Venga a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!